acá estamos en una clase de cómo arrancar con un motor náutico dos que no tienen ni idea pero que uno es el capitán y el otro es el primero nosotros nos dedicamos dos tiempos por eso a los otros motos sierritas los otros son como aquel refrigerado por aire primero que tenemos que hacer es bajarlo bajar el motor muy bien muy bien ahora le enchufa la manguera de la nasta con un clip tiene un clip acá perdón perdón para 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 que te mojas para para primero hay que aflojarle esa mariposita que tiene arriba del todo porque tiene presión esto y si no si está con presión porque no sale la presión esto siempre tiene que estar abierto cual va acá y cual va allá no al revés como yo te dije ahí está dale empuje como el perro de mi suegro cuando era chico bueno ahora te quedan un poquito de pera no importa que no choquemos los dos ya está la pera abajo juan vos dale pera hasta que se ponga un poquito dura no importa mucho más que eso que ordinario la pera no se pone un poquito dura pensé una porquería porque yo dije que hay que darle hasta que se pone dura ahora ya está rebatan la manija del acelerador ahí está y para que te doy el acelerador flecha contra flecha para que te de las viagas flecha contra flecha para que no entiendo flecha contra flecha ¿cómo? ¿cómo? ahí acá ve que tiene un cosito y acá tiene una flecha flecha con flecha ahí ahí ahora tiro tiré al cebador ¡uy la puta madre! y bueno ahora sí piola ¡ah! tu caca es duro ¡ah! hizo un ruido feo no importa dale no hay algo mal para para fíjate que no te encambio está en cambio sí es neutro para atrás ahí está en cambio para adelante ahí está en neutro ¡ay! casi me pegó en la puerta después te quedé a tener el casi yo le sacaría esto ¡pero ustedes también están puestos para atrás! acelerar un pelito bueno ahora una cosa que es fundamental en estos motores es mirar si está chupando agua porque esto tiene una turbina de goma ¡sí sale! sale agua bueno eso siempre tiene después de una tocada abajo siempre hay que mirar bueno ahora ahora para salir lo dejo regulando el cambio se pone siempre regulando y nunca aceleres con el motor torcido siempre acelerar con el motor ¿para dónde salgo yo? y ahora tendrías que poner marcha atrás marcha atrás para allá si yo doblo así así un poquito marcha atrás pero ponelo ahí ponelo regulando ponelo a marcha atrás ahí está ahora acelera un pelito para el otro lado para el otro lado ¡eso! muy bien ahora estacionalo de popa allí ahí bueno da toda la vuelta va a ser bien sacale el cambio dejalo en neutro ahora déjalo regulando de vuelta y ahora mira para adelante porque te va a meter entre los juntos no mira mostrá la posición dejá de acelerar dejá de acelerar no aceleré porque si no va a ser la gran poliqueto con nosotros dos arriba siéntense por las dudas dale ¿querés el extensor? después después que lo saque de acá que lo saque a la aguña abierta después vemos ¡eh! ¡eh! para todos los que pensaban que no sabía manejar ¡jajaa! no sabías ¿eh? no sabía no sigo es que ¿sabés cuál es el peligro? gracias vos por la foto sigo sin saber he aprendido tanto con el poliqueto ¡bolú! pero nosotros tuvimos un master ¡sí! el poliqueto se comportó distinto que este y bueno el poliqueto es más nave esto es un sapo ¿para dónde vamos? ¿no te querés sentar? yo por los calambres no, pero hay que ponerle la manita no, no, estoy bien, estoy bien ¿estás bien? el agua va correcta va alargando el agua bien ¿y? ¿un chorrito finito? sacudile ¿a dónde vamos? allá pasar limpión allá y metele dale todo, dale todo, dale todo si va a fondo ah, bueno bueno, la ilusión de uno pero tenés bastante pillón y vos quisiste agarrar este bote hay bote más ligero no, no, él quería el bote ligero él quería el bote ligero y nosotros dijimos no, este es más estable es cierto claro como no, y si es bueno ahora me hace una prueba agárrense ah, ahí no hay nada hace eso en el poliqueto guapo y hace la gran ameba look ok, mirá esto nos va a molestar no, pero ya él apoyó la mano acá y no llegó a poner sus pulgares en frente ya, el problema fue los pulgares y fue así ay, qué linda está el agua está linda vamos al lugar elegido para donde vos quieras no sé un poquito más adelante un poquito más adelante el motor hubo que levantar un poquito porque pegaba para detenerlo para detenerlo tiene el hombro el agua no, para primero tenés que dejarlo regulando de vuelta y sacarle el cambio y sacarle el neutro ahí está ahí está el neutro ahora apretar el botón rojo como algún hombre ahí está listo detenido arroja blanca oh chapo me da orden la puta madre ahora tengo que aguantar órdenes de estos señores no te podas que no me cae el agua si abuelo yo nunca me caería el agua es muy buena ¿te parece que vamos a tirar muertito o no? tirá el agua ya me tiraste una vez no, no anclamos no, no anclamos nos trae como chicharra una la noche que no más tensa